Pues nos encontramos en la trascienda del 4 con Omar Fares. Oye Omar, aparte de que eres el gerente de este restaurante, este fue el primero de una lista, bueno ya importante. Sí, el primero de 4, este fue nuestra primera aventura en la hostelería diurna, lo llamo así porque veníamos de la hostelería nocturna nosotros. Y bueno, en aquel momento por temas familiares, por la necesidad de tener una vida más ordenada, queríamos tener hijos, la noche no te lo permitía. Era muy complicada, además trabajaba mi pareja, que es la misma que hace 20 años, trabajaba conmigo, trabajábamos juntos y era inviable plantearse, crear una familia. Y bueno, pensamos que la hostelería nos gustaba mucho, que realmente veíamos que se nos daba relativamente bien. Y bueno, la solución que pensamos en ese momento es crear una hostelería de día. Claro. Bueno, nos formamos, nos preparamos y creamos nuestro primer restaurante para poder ir dejando la noche paulatinamente. ¿La trascienda del 4 tiene alguna razón ese nombre? La trascienda es porque la decoración evoca una tienda de ultramarinos antigua, una trascienda con muchos cachivaches, con botellas de vino, latas de conserva y lo que digo, muchos cachivaches. Y del 4, por dos motivos, porque éramos cuatro socios en aquel momento y porque el bajo está en la calle Pablo Morillo número 4. Número 4, claro, ahí ya es... Todo encajó y ahí hicimos la trascienda, solo la trascienda, no, del 4. Muy bien. Háblame de vuestra propuesta gastronómica aquí. ¿Qué es lo que os identifica como restauración? Sí, la trascienda, como bien digo, tiene 15 años ya, va a cumplir 15 años en breve. Y es un restaurante como nosotros, que refleja nuestra identidad, somos gente muy dinámica, que estamos continuamente dándole vueltas a la cabeza. Y bueno, a diferencia de otros negocios, ni mejor ni peor, no somos un negocio estático. Entonces la trascienda se creó hace 15 años como un negocio innovador, que lo mantenemos, pero muy innovador en un vigo que quizás pecaba de clasicismo. Entonces yo recuerdo nuestra primera trascienda de hace 14 años, donde hacíamos sushi. Y no había prácticamente restaurantes japoneses en vigo, no había mil corners de sushi por todas las esquinas. Y nosotros hacíamos sushi, quisimos hacer un restaurante fusión muy puro, hacíamos cocina tailandesa, hacíamos cocina coreana. O sea, presentábamos una amalgama de todo el mundo, con técnicas modernas y producto gallego, que tenemos la mejor materia prima del mundo. Con el paso del tiempo, han proliferado un montón de restaurantes de sushi, un montón de restaurantes tailandeses. Y nosotros ese dinamismo hemos querido ir adaptándonos a los tiempos. Y hemos detectado que hacía falta una vuelta a los orígenes, sin renunciar a las técnicas gastronómicas más innovadoras, sin renunciar a la inmensa variedad de producto que la globalización nos ha aportado. Y hemos ido, poco a poco, adaptándonos a las circunstancias. En la actualidad, la trascienda pretende ser un restaurante de producto, de producto de cercanía, de cocina, un tanto más tradicional de lo que fue en sus orígenes, pero, como bien digo, sin renunciar a las técnicas, a las presentaciones, y luego hay muchos ingredientes que puedes hacer. Un rape muy tradicional gallego, pero hay ingredientes maravillosos del resto del mundo que le dan ese toque definitivo, que no sabes muy bien lo que es, pero que está buenísimo. Ah, muy bien. Omar, para quien no haya venido todavía aquí, ¿qué le recomiendas que pida, así como carta de presentación? Bueno, a ver, nosotros, como te he dicho, Paco, trabajamos un producto que presumimos de la calidad del mismo. Entonces, tenemos un pulpo maravilloso que hacemos a la parrilla, tenemos unas carnes gallegas maduradas de máxima calidad, hacemos chuleta gallega de rubia a la brasa, tenemos pescados, tenemos la lonja a 50 metros, hacemos rodaballo salvaje, hacemos lubina salvaje, y como te decía, no somos inmovilistas. Cambiamos continuamente. Si la temporada nos lo permite, me decía ahora el chef, Omar, mañana me voy a escapar a ver si encuentro un berberecho de noya potente, que me apetece tenerlo el fin de semana fuera de carta. Bueno, pues a ver si lo encuentras, pero si no, a lo mejor hay una rubia, una almeja espectacular. Bueno, vamos jugando con ese producto que tenemos muy cerca y le damos un toque contemporáneo que, antiguamente, yo decía, que nos distinga. Quizás ahora mismo yo ya no busco tanto el distinguirme, sino el que esté buenísimo. Que esté buenísimo, que sea un producto de mucha calidad y que esté muy bueno. Y luego sumarle el servicio, la ubicación, el espacio. Una bodega que creo que trabaja. Una bodega de 200 y pico vinos de mucha calidad y mucha variedad, y hacer que todo el conjunto sume una experiencia redonda. Muy bien, pues ahora solo nos queda decir a nuestros espectadores que vengan a la prueba. Aquí estamos esperando los ansiosos. Muchas gracias. A ti, Paco. A ti, Paco.